hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda lure el día de hoy quiero compartir con ustedes un tip muy bueno para hacer crecer el cabello es usando la criolina en el shampoo tal vez ya muchas personas han escuchado hablar acerca de este producto que es de uso veterinario pero que se ha comprobado que también funciona muy bien en el cabello humano yo tengo pues prácticamente desde la niñez utilizando este producto ya que mi mamá siempre nos preparaba el shampoo con criolina para el momento de bañarnos no lo aplicamos y este producto nos ayudará para que el cabello nos creciera largo y fuerte aparte de eso la criolina nos ayuda para eliminar la caspa la ceborrea también si ustedes sufren de caída del cabello esto les ayuda a detener la caída del cabello es un producto muy bueno yo se los estoy recomendando porque es algo que yo he probado que me ha funcionado entonces por este motivo yo les estoy compartiendo este vídeo ustedes la criolina la pueden utilizar en cualquier shampoo yo lo uso en cualquier shampoo la manera de prepararse es en un shampoo de un litro lo basean algún traste y ponen 25 gotitas yo ahorita voy a preparar un shampoo que es este del vidal sazún solamente que este es de 750 mililitros entonces solamente voy a aplicar 20 gotitas de criolina y la que yo compro se ve de esta manera aquí como pueden ver es 100% natural no contiene petróleo y esta yo la compro en los ángeles cada que voy para allá de vacaciones trato de comprar la criolina me traigo varios frascos varios frascos ya que no voy muy continuamente pero me gusta traerme varios frascos para yo poderla tener ahí a la mano y estar preparando el shampoo y también lo que voy a estar usando es esta cuchara que yo ya no utilizo ya es una cuchara que ya solamente la dejé para estar mezclando el shampoo con con la criolina vamos a abrir el shampoo y vamos a vaciarlo en esta bandejita de plástico vamos a vaciarlo todo ustedes pueden usar el shampoo que pues ustedes estén usando yo como ustedes lo saben yo uso cupones entonces tengo tengo de distintos shampoo y mi cabello ya prácticamente está acostumbrado a usar cualquier shampoo antes si lo tenía acostumbrado a usar solamente uno pero con el transcurso del tiempo pues lo fui acostumbrando a cualquier marca entonces yo no tengo problemas con usar herbal essence o a veces vidal sasuna a veces pantene no tengo ningún problema ya después de haber vaciado todo el shampoo en el en el frasco vamos a poner 20 gotitas como este shampoo es de 750 mililitros no tiene el litro completo vamos a usar solamente 20 gotitas si ustedes tienen por ejemplo como este otro shampoo que tengo aquí que es de 300 mililitros lo que pueden hacer es ponerle solamente 10 gotitas y aquí vamos a poner las 25 gotitas esta es la consistencia está espesa no sé si ustedes la puedan conseguir tal vez más líquida pero yo siempre la he conocido así vamos a poner 25 yo ya aquí ya puse las 20 gotitas aquí como pueden ver se ve ahora lo que vamos a hacer con la cuchara o algún alguna otra cosa que ustedes quieran usar para mezclar vamos a mezclar muy bien la criolina con el shampoo y después de haberla mezclado muy bien la vamos a devolver al al frasco de shampoo si ustedes gustan pueden preparar dos así dejan fermentándose uno ya que se fermenta unos tres días pueden comenzarlo a usar para que la criolina se impregne bien en todo lo que es el shampoo entonces lo hacemos de esta manera y también a veces preparo el shampoo de otras maneras con romero si ustedes les interesan este tipo de vídeos déjenme en los comentarios para yo estarse los compartiendo también les pido que pues si son nuevos viendo estos vídeos se suscriban a mi canal y que lo compartan con otras personas para que puedan aprender a usar este tipo de productos y pues ya que tenemos todo esto bien mezclado lo vamos a poner nuevamente dentro del frasco de shampoo todo lo vamos a poner aquí dentro nuevamente con cuidado para que no no se nos vaya a tirar y esto yo lo uso dos veces por semana a veces tres veces por semana ya esto es dependiendo de ustedes cuántas veces lo quieran utilizar no hay ningún problema en que ustedes laven su cabello continuamente también se lo pueden poner a sus niños yo lo uso también en el cabello de mi niña y le queda muy bonito su cabello le ha ayudado mucho también les quiero decir que tiene un olor un poquito fuerte pero ya conforme van pasando los días él va agarrando más el olor al shampoo ya no huele tanto a la criolina y aquí ya terminé del vaciar el shampoo ya ya quedó el frasco solo entonces espero este vídeo sea de ayuda para ustedes espero también les guste si ustedes viven aquí en eeuu lo que pueden es hacer es buscarlo en las tiendas que son naturistas es donde tal vez lo puedan conseguir muchas gracias por ver este vídeo les pido que lo compartan con otras personas hasta luego